Con 77 votos, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Especial para el Cambio de Régimen de Personas Jurídicas, de tal manera que aquellas organizaciones que tengan fines mercantiles sean trasladadas a dicho régimen jurídico, por lo cual se trasladaron a algunas organizaciones, entre ellas la Asociación Española Nicaragüense, la Asociación Club Terraza, la Asociación Nejapa Country Club, así como Country Club de Chinandega. En cuanto a la nueva definición de organismos sin fines de lucro, OSFL, fue necesario identificar algunas instituciones que ostentan la personalidad jurídica de asociaciones sin fines de lucro, pero cuya actividad económica realizan actos de comercio, no es compatible con la naturaleza de las OSFL, que dispone la nueva ley. El traslado de régimen jurídico consiste en que las sociedades mercantiles creadas serán sucesoras sin solución de continuidad de las personas jurídicas canceladas, garantizando de esta manera la continuidad de la actividad económica de cada una de las empresas, si así lo disponen los socios. Por su parte, el diputado liberal Walter Espinosa afirma que estas ahora tendrán que pagar sus impuestos como cualquier otra entidad empresarial. Se les quita esa identidad, pero ellos mantienen su identidad con el hecho de ser parte de la parte social mercantil, que ellos se van a mantener siempre en sus mismos procesos como se han venido manejando, porque se les quita de una parte, pero ellos mantienen lo que es la parte recaudatoria interna. Cuando les hablo de esto es porque ellos han venido funcionando como organismo de entidad económica. Entonces, ellos tienen que cumplir con pagar los impuestos que hoy se van a someter con esta aprobación de la cancelación que se les hace sin fines de lucro, pero ellos mantienen fines de lucro dentro de nuestro país. Hoy, por lo que estaban ellos inscritos como personería jurídica, como organismos no gubernamentales, pero hoy van a pagar sus impuestos. Definitivamente, recordemos que son entidades que vemos que son organismos con sociedades que pagan membresía y a la vez pago por ver. Noticias 12, Darlen Tellez.